Tú no eres buena, eres bandida, lo tuyo es de por vida Los besos que me dio todavía no se me olvidan Ahora no me habla, que fucking manía Pero ese día me dijo que la hiciera mía, mía Tu actitud me aburrió, me tomo otro shot de ron Y también prendió otro blon, mientras te escribí esta canción Y yo le digo chica mala, ¿cómo te va? Que rico mueve el culo en la intimidad En su barrio todo le tira y no hay novedad Es una sensación, flowchita carnaval Oye mami chica mala, ¿cómo te va? Que rico mueve el culo en la intimidad Ella aprende per con mar y es su trinidad Es una sensación, flowchita carnaval Sale porque ella quiere parqueo Pase de 20 y no hay mareo Ella está acostumbrada, ella no quiere un sub 20 Solo quiere reggaetón Porque reggaetón es su veneno Desde chamaquita en el party En un este party, ella es la que no quiere Pero toma y se acelera Con el amor ella no opera Solo quiere sexo, no love No va detrás de una cartera No necesita eso Quiere un hombre que la atienda y le dé buen sexo Dice que soy yo y me imagino esa escena Ella me dice que está pa' mí En el balcón aquí en del depo Cuando hacemos tiktok Me dice papi, ¿cómo hacemos los dos? Hagame una canción que yo se la pego Y yo le digo chica mala, ¿cómo te va? Que rico mueve el culo en la intimidad En su barrio todo le tira y no hay novedad Es una sensación, flowchita carnaval Oye mami chica mala, ¿cómo te va? Que rico mueve el culo en la intimidad Ella aprende per comar y es su trinidad Es una sensación, flowchita carnaval Ok Tú me miras de la forma en que me gusta Solo de pensar en perderte, mami me asusta Y sin sonar tan atrevido soy lo que tú buscas Esta relación es una peli de acción Se acomoda boca arriba, luego cambia posición Con dos horas en el acto y no termina la función Recordar esos momentos, una maquinación Tú eres mi queen y yo soy tu king Y yo aquí la necesito de tanto pensarla Ya me tiene bobito en la disco como el bossa Bailemos apretadito y pa' quererte baby No es un delito y en la noche escuchan los gritos Y yo te sigo pensándote en la noche imaginándote Como ese culo me lo mueve, mami Como ese culo me lo mueve así Y yo le digo chica mala, ¿cómo te va? Que rico mueve el culo en la intimidad En su barrio todo le tira y no hay novedad Es una sensación, flowchita carnaval Oye mami chica mala Oye mami chica mala Oye mami Mueve, mueve, mueve lo así Yeah, 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 no H.M.C. Hector O. Mendoza baby Dímelo Tito El mismo Chaz Atienda, atienda